Bueno, pues estamos celebrando en un sitio muy bonito, muy emblemático, muy romántico, que es la Quinta Avenida. Es una arteria aquí en Puerto Banús que hay que visitar para conocer esta gastronomía. Y hoy es el Día San Valentín, que palpita los corazones, también palpita la gastronomía, que nos hace también de estos sentidos, todos los sentidos, y uno de ellos el paladar. Vamos a hablar con Lola, que nos ha invitado hoy a pasar aquí un día inolvidable. Y quiero darle la gracia y la enhorabuena, porque realmente el restaurante este es fantástico, como lo está llevando el gran Che y todo el equipo de la Quinta Avenida. Lola, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y gracias por venir a celebrar el Día de San Valentín aquí en Quinta Avenida. Y bueno, muchas felicidades a todos los enamorados de parte de Quinta Avenida. Hoy hemos disfrutado de un menú especial también para este día, en que todos los comensales, todos los invitados, pues lo han disfrutado, y muy tranquilito, hablando, en muchas mesas de pareja, de dos, y que es un día, pues esto para fomentar, aunque todos los días deberíamos de hacerlo, Lola, pero bueno, por lo menos hay un día que nos recuerda, ¿no?, que hay que hacerlo. Hombre, por lo menos un día que se nos enamoren un poco más, ¿no?, que es lo que interesa. Sí, la verdad que, bueno, hemos tenido parejas, pero bueno, también hemos tenido grupitos de personas que han venido a cenar, y bueno, yo estoy en una mesa hasta con mis hijos, porque yo creo que hay que enamorarse de todo, de los hijos, del trabajo, de la vida, de todo, no solo de la pareja, ¿no?, que tienes al lado. Nosotros como mujeres, yo siempre había escuchado a mi madre, a mi madre, que le decía a su madre, mi abuela yo no la llegué a conocer, pero siempre que decía que al hombre se le conquistaba por el estómago, nosotros, hablando entre mujeres, Lola, es cierto que al hombre se le conquista por el estómago, un menú es muy importante, un detalle de ir a cenar junto, ¿se puede conquistar a la pareja con una escena romántica? Hombre, yo creo que la mujer es más detallista que el hombre, le gustan más los detalles, al hombre le gusta más comer contundente, y la mujer va viendo el detallito de la comida, el corazoncito del postre que se han puesto, pero yo creo que se come bien en Quinta Avenida, el detalle para la mujer, la buena cocina para el hombre, y por supuesto una cena, una velada romántica, con música, que no sé si se escuchará, pero con una música romántica, y luego ya después una copita, y luego a casa celebraría los enamorados, ¿no? Claro que sí. No sé si vosotros también aquí en el restaurante, porque hay propuesta hoy, es jueves, hay personas que trabajan el viernes, hay que madrugar, ¿has hecho la propuesta para todos los días? O sea, para que siga el que no haya podido venir el jueves, que venga el viernes, y si no el sábado, y bueno, sigue la propuesta para Areia San Valentín, para si no han podido hoy, que lo puedan hacer otro día. Bueno, Quinta Avenida siempre está abierta para los enamorados, así que pueden venir el día que quieran a celebrar, pues no sé, su aniversario, o que están enamorados, o que acaban de conocer a la mujer de su vida, pueden venir cuando quieran. La comida hoy me ha sorprendido muchísimo, Lola, te tengo que decir, porque los platos que hemos degustado, hemos pedido platos variados para probar de carne y pescado, y los primeros también, una sopa que realmente ha sido un estómago fantástico, o ensalada de langostino, que era también fabulosa, han sido platos que era una mezcla también, incluso el entremez que han puesto al principio, la mezcla ha sido súper variada, con unos sabores increíbles, que aunque hemos terminado ya y hemos tomado el postre, todavía en el paladar siguen todavía sus sabores. Sí, bueno, porque queremos un poco agradar a todo el mundo, ¿no? Hay gente que le gusta un tipo de comida más que otro, y aquí en Quinta Avenida lo que tratamos es de que le guste a todo el mundo, que viene y diga, pues yo tengo este plato preferido que a mí me encanta, y otra persona con otro gusto totalmente diferente diga, uy, pues a mí me gusta este otro, un poco agradar a todo el público, ¿no? Realmente, de verdad, felicitarte al tener una buena, que sigamos enamorados, enamorados de ir a un buen restaurante como Quinta Avenida, enamorados de nosotros mismos, porque nos tenemos que querer, y nos tenemos que amar a nosotros primero, para poder amar a los demás, pero que hay que fomentar el amor, y hoy lo hemos fomentado, disfrutando de esta crisis de gastronomía, y de esta estupenda compañía, y del buen ambiente que hay aquí, en Quinta Avenida. Así que muchas gracias, de verdad, felicidades a todo el equipo de Quinta Avenida. Gracias a ti, Elena, por venir, y bueno, ahora una copita, y seguir disfrutando de la noche un poquito más. Mañana hay que trabajar, pero todo a su justa medida. Gracias, Lola. A ti. Gracias, Lola. Gracias, Lola. ¡Gracias!